Y bien, por último, un hombre de Fairbalt recolectó miles de dólares en donaciones alegando que padecía de un cáncer terminal. De acuerdo con los investigadores, Jeremiah John Smith, de 37 años, colectó 23 mil dólares en solo donaciones para supuestamente ayudar a cubrir sus gastos médicos, pero resultó que él gastó este dinero en solo videojuegos y marihuana. El fiscal del condado de Rice dijo que Smith está siendo acusado de robo por estafa, pero debido a que no tiene antecedentes penales, probablemente va a recibir libertad condicional sin tiempo en prisión.